Qué pinta de puta que tenés Mami, si te agarro te hago otro hijo Tan bonita y tan solita Con esa delantera como eleta Ay mamita, te chupo Ninguna nena salía volando el culo Bueno, pero esa es una circunstancia No, si tu hija de 12 años No, si tu hija de 12 años No, si no te repita 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 Soy Raquel Ibanco y quiero ser diputada para que las mujeres vivamos libres de violencia El año que viene vamos a discutir cosas importantes para tu futuro En octubre, votanos para que el Ni Una Menos deje de ser una consigna y sea una prioridad para el gobierno